Muchas gracias, señor Presidente. Apenas quedan diez días para que las actas de ocupación definitivas de una parte muy significativa del paisaje de la huerta de Valencia sean definitivas. Se trata de una ampliación de la V21 que probablemente puede llegar a destruir 80.000 metros cuadrados de un paisaje único, de un paisaje que conforma una parte muy importante del imaginario sentimental de los valencianos. Este es un proyecto que diseñó el Partido Popular y que lamentablemente ha sido rescatado nada más llevar al Gobierno. Y se aprobaron las actas previas de expropiación de la huerta de Valencia y de Alboraya. Son un territorio con un valor patrimonial paisajístico y agrario absolutamente único y que además están protegidos por la ley de la huerta y el plan de acción territorial. Desde Compromís hemos intentado el diálogo por todos los medios. En la comparecencia del ministro le pedimos que tuviera una reunión con los ayuntamientos y colectivos afectados y también con la Generalitat que tiene competencias. Llegamos a hablar con el secretario de Estado de Infraestructuras y hemos reiterado esta petición tanto por carta como por correos electrónicos. En definitiva, entendemos que es un proyecto, y así lo pedimos, que se debería paralizar cautelarmente hasta que oyéramos todas las diferentes alternativas. Entre otras cosas porque desde Compromís entendemos que es un proyecto que es innecesario. Hay un estudio del área de movilidad del Ayuntamiento de Valencia que dice que en el sentido de salida a Valencia jamás se producen aglomeraciones ni incluso en días más conflictivos como por ejemplo cuando juega el Valencia. Y en el sentido de entrada solo se producen algunas congestiones en determinadas horas. Una franja pequeña por la mañana y una franja pequeña por la tarde. Pero es que además la ampliación de estas vías no va a solucionar el problema porque la ciudad, la entrada, no podrá absorber todos los coches de más que encima se vayan por esa vía. Se ha demostrado que la ampliación muchas veces de las autopistas lo único que hace es un efecto llamada de más coches y no justamente la descongestión de estas vías. Hay soluciones alternativas. Se han planteado diversas soluciones alternativas. Desde Compromís hemos presentado una. La hemos hecho llegar al Ministerio. Y esta PNL lo único que decimos es que separen cautelarmente las obras para poder repensar, para poder analizar estas propuestas alternativas. Para que no se adopten decisiones irreversibles, insistimos, para un paisaje único en Europa. Y lo que pedimos es que se arbitren esas reuniones, esa participación de los ayuntamientos afectados, de los colectivos afectados, del Gobierno de la Generalitat, para que se evite que se puedan consumir 80.000 metros cuadrados de huerta y que eso sea finalmente irreversible y que encima nos sirva para solucionar un problema. Desde Compromís apostamos por soluciones de transporte público justamente en la línea de intentar que el coche privado no acabe afectando y provocando todos estos problemas a la entrada de las grandes deudades. Por tanto, parar, repensar y analizar las diferentes alternativas. Yo creo que es razonable, creo que es lo que se debería hacer y en todo caso pactar con todos los agentes afectados, incluso con la empresa adjudicataria, para que, en definitiva, esto se pueda revertir y se pueda llegar a un acuerdo que, como mínimo, se sientan representados gran parte de los actores que, en definitiva, van a sufrir en su propio terreno municipal las afecciones que se puedan producir de esta ampliación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.